Este es el sonido del amor Quédate, quédate conmigo Quédate, mañana te irás Cuando vente amaneciendo Mi vida te marcará Música, música, música Este es un tema clásico Para amarnos de verdad Este es un tema clásico Quédate, quédate conmigo Música, música, música Quédate, mañana te irás Ritmo y sabor Solo tu recuerdo quedará Y el amor que tú dejas en mí Solo tu recuerdo quedará Y el amor que tú dejas en mí Este es el sonido del amor Este es un tema clásico Anda papito, gózame Anda papito, gózame Música, música, música Quédate, quédate conmigo Música, música Quédate, mañana te irás Este es un tema clásico Este es un tema clásico Música, música, música Quédate, quédate conmigo Música, música, música Ritmo y sabor Música, música, música Música, música, música Este es un tema clásico Música, música, música Música, música, música